Se trata de una actualización del calendario para todo el año, bueno, particularmente en este segundo semestre, que como es de público conocimiento, ha estado afectado por cuestiones que ya todos conocen, ¿no? Así es que, bueno, sí, es una actualización del calendario académico 2018. ¿Qué puntos se modifican de este calendario? Tiene tres puntos fundamentales. En primer lugar, la posibilidad que tienen las facultades de extender el cuatrimestre, el segundo cuatrimestre de 2018, hasta el día 7 de diciembre. En ese periodo, las facultades pueden definir cuándo finalice el cuatrimestre, pero pueden hacerlo hasta el 7 de diciembre, extenderlo hasta esa fecha. Segundo aspecto es transformar los exámenes que inicialmente, en el calendario aprobado por el Consejo Superior, estaban en los meses septiembre y octubre como llamados especiales, pasarlos, convertirlos a llamados generales. Y en tercer lugar, la modificación, en el caso de que las facultades elijan o decidan, resuelvan, de acuerdo a sus necesidades, extenderlos hasta el 7 de diciembre, también tener la posibilidad de modificar las fechas de los exámenes finales del turno noviembre-diciembre, siempre y cuando se mantengan los llamados previstos en ese turno. ¡Gracias!